Música 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 La mesa está bien servida Pocas, tira y cerveza El jefe está disfrutando Con todas esas bellezas Aquí tenemos el todo Para que siga la pieza Andamos en el peligro A una rica otra vez Después de tanto relajo Mi gente así suyente A la emoción su vida Para tener lo que quiere Que no se está haciendo Y quiero seguir briciando Que nada se acabe la fiesta Hay que seguir disfrutando A ver si es por esa Para seguir la pasada Música 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 Música